Hoy vamos a ver cuál es el lazo que estrangula al Bierzo. Si quieres, acompáñanos en este viaje a través de una de las infraestructuras más veteranas del Bierzo y que está pidiendo a gritos una modernización. El manzanal, el lazo que estrangula al Bierzo. Bueno, pues aquí estamos, empezamos el tedioso viaje. Sí, viaje de dos horitas, nada más y nada menos, parece mentira, para ciento y pico kilómetros. A ver, yo lo que puedes ver aquí, Jovar, es la inmensidad de esta playa de vías. Es en el centro de Ponferrada, como si fuera una cicatriz. Si tuviéramos la posibilidad de un tren de altas prestaciones, pues mira, esto era un boulevard, completamente soterrado el tren, que pasaría por aquí, continuaría con dirección a la placa, pero desde luego, con todo soterrado y un boulevard, una zona central de Ponferrada, donde se ganaría mucho espacio. Y evitando esa división de Ponferrada, de paso. Evitándola y demás. Además, bueno, ya existen los edificios al lado, ya se integraría todo este entorno. Así que, bueno, si te parece, vamos a ver si cogemos el vídeo. Comencemos. Comencemos. Bueno, ya estamos en San Miguel de las Dueñas, y tal, el otro día en el Facebook, la verdad es que mandaban un mensaje, que la verdad es que es gracioso, pero bueno, para nosotros es bastante significativo de lo que hay, ¿no? Decían, va a llegar antes la humanidad a Marte que el ave al vierzo, ahí queda. Pues sí, desde luego. Hombre, sería interesante invitar al señor Mañueco o incluso al señor Ábalos a hacer un viajecito por aquí, una tarde que tenga libre, porque como esto va despacito, y oye, que pierda dos horas en ver lo que es este trazado y la infraestructura que tiene. Bueno, hablando de eso, nosotros presentamos una moción precisamente para que las tres zonas que tienen posibilidades de transporte de mercancías, de desarrollar una zona logística, que es precisamente donde estamos ahora, San Miguel de las Dueñas, Ponferrada, con La Placa, e incluso Torral de los Vados, con el famoso Puerto Seco, pues tengan por lo menos el Ministerio una propuesta para desarrollar aquí un polo logístico. Algo que compagine lo que es la alta velocidad o la velocidad alta, mejor dicho, de pasajeros, pero también con las mercancías. Es que tampoco es que estemos pidiendo que se haga un trazado de ave, pero sí que haya una infraestructura de velocidad alta. Realmente hay que introducir el vierto en el siglo XXI de una vez. Pues estamos ya en Torre, y bueno, me voy a por un poco a bolo cebolleta, aprovechando que estamos en el tren, que siempre te lleva a recordar y a pensar, y hombre, es interesante también poner en valor lo que está haciendo nuestro alcalde aquí en Torre, que es, pues eso, en conmemoración con aquella tragedia del 44, del tren 421, que además en el 2019 hizo el 75 aniversario, y bueno, pues está haciendo todos los trámites oportunos para poder hacer un museo en la antigua estación, para, pues eso, para poner en valor aquella tragedia y hacer todo lo atractivo turístico o cultural en Torre del Vierto. Y bueno, hablando de efemérides, tenéis aquí otra también cerca. Sí, porque ahora vamos a coger el famoso túnel del lazo, yo creo que es el túnel, debe ser el túnel más famoso de España. Cumple 140 años, fíjate, tres siglos, fue en 1881, pues desde entonces ahí lo tenemos. Ahora bajará vertiginosamente la velocidad y esta es la solución que pedimos, entre otras cosas, o sea, tiene que haber ya, en pleno siglo XXI, alguien que de una vez dé una solución a esta infraestructura de eso, del siglo XIX. El túnel del lazo, 140 años, ahí lo tenemos. Las dos poblaciones más importantes en 110 kilómetros separados por dos horas. Ponferrada y El Vierzo, con 130.000 habitantes y León, separadas por esa brecha. Luego habrá alguno que quiere construir autonomías y habrá alguno que presume de autonomía también castellano-leonesa, otros que presumen de autonomías leonesas y se han olvidado de dejar separadas por dos horas a las dos principales poblaciones, con un escaso margen de ciento y pico kilómetros. De hecho, cuando el AVE llegue a Coruña, se puede dar la paradoja que llegue antes un coruñés que un berciano a Madrid, separándonos 200 kilómetros. Esto se lo tenían que hacer mirar algunos. Algunos representantes, algunos de los que presumen de hacer patria y de hacer Vierzo en Madrid o en Valladolid, lo tenían que hacérselo mirar, porque además estamos hablando de que se están perdiendo todas las oportunidades de desarrollo en la época de España, en estos 40 años, donde jamás en la historia ha habido tanto dinero para infraestructuras y para el desarrollo. Este país nunca jamás ha visto tanto dinero para infraestructuras y para desarrollo, y aquí nos están hurtando nada más y nada menos que el progreso, porque nadie quiere coger la solución del túnel de lazo, donde estamos precisamente ahora, el puerto del Manzanal. Que es el tema que nos hará en su día ser competitivos. ¿No es eso? ¿Es que no hay ni un solo proyecto? Mira, había casualmente uno, que lo tengo aquí, que es nada más y nada menos que el estudio... ¡Aquí lo tienes! Mira, el estudio informativo del proyecto de línea de alta velocidad León Ponferrada. Salió en el 2001 y el Ministerio de Fomento, por medio de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Dirección General de Ferrocarril, lo publicó el impacto ambiental en el año 2003. Han pasado gobiernos y gobiernos desde el año 2003. Nadie ha querido abordar esto. Nadie lo ha querido abordar. Pero este es el eterno bucle del Vierzo. Otro proyecto, otro estudio a fondo del cajón. Sí, no, no. En el Vierzo somos de las partes de España más estudiadas. Tenemos estudios absolutamente para todo. Tenemos tantos estudios, tantos proyectos, tantas soluciones, tantas vías, tanto, tanto, tanto. Creo que la variante de Pajares, porque de León sí que la alta velocidad ha llegado y de León sí que va a ir hacia Asturias, va a costar cerca de 3.000 millones de euros. Que está bien, que debería ir. Claro que hay que hacerse esa variante. ¿Y por qué nuestra variante al Vierzo no? Que dicen en este estudio que son 1.200 millones de euros. ¿Por qué no? Por segunda vez hemos salvado el desnivel y hemos pasado dos veces por el mismo pueblo. Efectivamente. No habrá ningún proyecto que en el siglo XIX. Fue un gran proyecto. Pero claro, estamos en el siglo XXI. Todo avanza. Sí, sí. De la granja a Ponferrada hay 33 kilómetros. Hemos tardado 42 minutos. Para recorrer 33 kilómetros, 42 minutos. No lo voy a decir más veces. Un prodigio de un país moderno que quiere conectar zonas productivas. Hasta el Vierzo ha sido un referente para toda España de producción energética, de innovación. Y sin embargo, fíjate lo que hemos tenido que aguantar y seguimos aguantando todavía. Y lo que nos queda. Y eso que hemos tenido suerte o desgracia de que prácticamente no ha habido subibajas en las estaciones. Sí, no ha subido nada más que una persona. También hay que decirlo. Lo cual habla muy a las claras de que esto no es un medio competitivo. Y que a lo mejor lo que se pretende es dejar morir precisamente esto. Porque nadie se va a subir en las distintas estaciones. Ven Vibre asiste al Vierzo Alto. Son cerca de 25.000 habitantes. Ven Vibre tiene cerca de 8.000, más de 8.000. Y sin embargo, no se ha subido ni un pasajero en Ven Vibre. Claro, lo mejor lo que pretenden es poner la excusa de que esto no genera negocio. ¿Cómo lo va a generar? Es competitivo. Es imposible. Es absolutamente imposible que nadie coja este medio. Si vamos solos en este tren. Vamos totalmente solos. Pero ¿cómo lo vas a coger si te supone hacer 33 kilómetros en 40 minutos? Que quedan 10 minutos para pasar las dos horas. Sí. Así que nada, ahora parece que esto se mueve un poco. Parece que hay algo de velocidad y hemos llegado a la meseta. Sí. Pues esto es lo que viene, lo que va. Mira, gran sorpresa nos hemos encontrado. Desde luego aquí se ve el morro de la velocidad. Sí. Por un lado vemos un morro muy largo y afilado que se lave y el otro es más chato. Hasta luego. Adiós. Dos horas de regreso al Vierzo. Pues ahí lo tienes, sí, sí. El siglo XXI y el siglo XIX. El siglo XX. Aquí estamos ya en la estación de León. Dos horas después de haber salido de Ponferrada en ese tren regional, que afortunadamente no hemos tenido ningún percance y ha venido en su hora. Y bueno, sí que me gustaría adelantar, por si alguien nos quiere acusar de ventajistas, que hay un alvia, hemos cogido el regional. El alvia dura una hora y 40 minutos, o sea que tampoco son 20 minutos de diferencia. Bueno, es así. Lo que yo también quiero resaltar, aparte de lo que dices, da igual el tren que cojas, es totalmente intolerable que entre estas dos ciudades, que representan a dos regiones, haya esta diferencia. No podemos ser competitivos así. Y desde luego que esto lo tienen que ver las personas que están representándonos en estas instituciones, donde se toman las decisiones, en Madrid, en Castilla y León. La autonomía tiene mucho también que decir con un proyecto vertebrador. Y no podemos consentir en plena un siglo XXI que tengamos una infraestructura del siglo XIX.